hola gente estamos jugando la copa color este en referencia a los juegos de primera generación amarillo rojo verde y azul este llevamos este equipo con el cual ya llegamos al elo así es al interminable mundo donde quedamos muchas veces trabados pasamos a ver el equipo de trevenant este lanto igual rey el cual este si no me equivoco lo recomendó rocha este el cual este si este tiene unos contras bien marcados pero aún así es muy manejable muy versátil el equipo con esos bolas sombras que vamos a estar conectando a diestra y siniestra aquí va a entrar ni más ni menos que con un camero este aquí pues ya no más queda tumbarle los escudos y que entre nuestro wall rain para poder terminar la obra debido a que esto ya está más encantado para ganarse tierra viva con dos escudos y con un spamero como este wall rain va a ser más que suficiente para llevarnos la primera victoria y quiero aprovechar gente a que me apoyen a dejar un buen like y se suscriban al canal que eso ayuda bastante para llegar a los objetivos que tenemos en este año vemos la victoria si bueno quien tiene hambre pasamos al segundo match donde vamos a estar enfrentando nuestro trovenant versus un knight tells canto aquí que vamos a hacer vamos a buscar llegar y baitear escudamos y vamos a cometer una raxeada gente pero que imbécil metimos el counter directo de este knight tells y nos contienen con el counter directo de lanthor aquí pues está complicándose ya más la cosa por el simple y único motivo de que pues todo lo resiste este venasur y no queda más que tratar de hacerle el mayor daño posible pero está ya más que complicado aquí ya no más queda rezarle arceos de que se den las cosas buscamos el baiteo aventamos el bomba germen en cual le sacamos el escudo pero pues me saca el escudo yo no escudo bomba boludo y se despacha nuestro lanthor mal jugada esta esta batalla gente porque aquí debimos haber metido a wall rain desde el inicio preferible sacrificar a wall rain a lanthor porque pueden pasar estas cositas y no queda más que aceptar la derrota como todo buen caballero vemos que va a tener hasta el final y toca un shanky y nos rendimos gente bueno lo intentamos pasamos al tercer match donde vamos a estar enfrentando a nuestro travel and versus un ferroton ferroton que viene con la variante de foco resplandor porque foco resplandor pues este va buscando más hacerle daño a los equipos a los poques terrestres y no tanto los voladores aquí está cargando este creo que cargó uno de más para el foco resplandor el cual no lo conecte miren cuánta vida tumba a nuestro es revelan aquí vendamos el bola sombra a lo que viene siendo ese toxapec y vetemos ahora sí correctamente al lanthor porque al lanthor porque este va a estar haciendo bastante daño y necesitamos despacharnos rápido esa toxapec porque una onda tóxica si va a estar doliendo entra nuevamente lo que viene siendo ese ferroton aquí nos conecta el latigaz y nosotros vamos a alcanzar a llegar lo que viene siendo un surf el cual lo vamos a conectar hasta el excelente y ya dejamos en rojo lo que viene siendo ese ferroton nos quedamos a nada debe estar otro cargado más llegamos a lo que viene siendo un bomba germe con las custas lo querramos hasta el excelente para derribar a ferroton y nos encontramos que charisa estaba atrás aquí nuevamente la toxa se volvió a distraer porque no se había percatado que tenía dos escudos aquel primero y uno ya estaba haciendo coraje se aventamos inmediatamente el carámbano no lo cargamos hasta el excelente porque sabemos que iba a escudar aquí aventamos otro carámbano el cual va a estar casi derribando ese charizard aquí nos sorprendimos porque pensamos que no teníamos y nos llevamos esta victoria pasamos al cuarto match gente donde vamos a estar enfrentando nuestro trevaner con lo que viene siendo Marowak a Lola aquí me llega a sorprender porque este lo está llevando con girofuego me han tocado bastantes con infortunio y volvemos a cometer el mismo error de la segunda batalla usted no aprende verdad aquí aventamos lo que viene siendo un surf y nos vamos a encontrar que nos hizo un cambiazo aquí ya a ratos ya no estaba pensando bien avienta rayo gente cuando se trate de trevaner contra lantum avayanse full surf vamos a estar haciendo mucho más daño este yo lo digo porque este pire pudimos haber conectado tres surf y no lo conseguimos y si es cierto que dejamos a trevaner muy tocado pero pues el idea de dejarlo más tocado entra Walden el cual va a estar recibiendo el que viene siendo bomba germen y pues aquí ya no hay mucho por hacer porque jellicent no lo vamos a estar tirando con un terremoto necesitaríamos dos y que no escude que eso va a ser muy imposible entre lo que viene siendo su maru guajalola nosotros aventamos el bola sombra con nuestro querido pokemon provenal pero lo escuda perfectamente sacamos el último escudo cuando escudamos un hueso padre imagínese que tan mal estamos que tenemos que escudar un hueso padre aventamos lo que viene siendo a nuestro guardia vamos buscando parmiarlo para ver si podemos hacer todavía algo pero ya está más que imposible y nos llevamos una derrota pasamos al último match donde vamos a estar enfrentando nuestros remeran versus su amper excelente lead nos toca hace el cambio al lantor y estamos siendo el algoritmo mismo porque lo vamos a estar conterriando a más no poder aventar lo que viene siendo su meteorobola nosotros no nos invotamos a aventar otro meteorobola no seguimos sin invotar aquí no lo vamos a querer farmear avienta otro carregado más el cual va a ser otro meteorobola ya nos dejó a un cuarto de vida no nos invotamos vamos a lanzar inmediatamente lo que viene siendo un sub a ese swamper aventamos otro sub a ese swamper y si no se pone trucha le aventamos un tercer sub le aventamos el tercer luz el cual ya tiene que escudarlo porque va a ser bastante bastante dañito y todavía nos dimos el ojo de llegar a un cuarto sub a hacer cambio sub al galvántula y va a estar siendo bastante bastante daño vamos a entrar con tribunal del cual aventamos un bomba germe en ese galvántula y vamos a tener que escudar venga lo que venga a ese galvántula por el simple único motivo de que pues ya está más que finiquitado y siendo tribunal va a derivarse sin ninguna complicación a ese swamper nos damos el lujo de no escudar recibimos el hidrocañón nosotros vamos a aventar el bomba germe gente y con esto nos llevamos una victoria más terminamos el set 3 a 2 y nos toca ahora sí correr suertes y ver cómo nos va a tocar en el elo de gbl y ahora sí en el rango h buscar inmediatamente llegar a veterano el cual este terminamos con un 2231 gente y no es nada gente espero que haya disfrutado de lo que viene siendo el vídeo a su vez de las batallas y las banqueadas si no me queda más que agregarles y desearles un excelente inicio de semana y ya está gente